Escucha, Daniel Franco Sé que piensas marcharte de anoche Y no te detendré Y haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto te escucharé Y si supo darte más de amor Supo llenarte más que yo Y claro que se perdí Y claro que se perdí No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin el mar yo esperaba que te quedaras Pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y soplen en tu favor Yo no te guardaré Yo no te guardaré rincón Escúchame Escúchame Claro que no te guardaré rincón Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Me iré yo Seré un me perder El mundo no te guardaré El mundo no cambiará El mundo no te guardaré El mundo no te guardaré